Resumen de noticias UNLAR Avanza Mesa de Trabajo por el Presupuesto Universitario 2019 Han estado reunidos ya, digamos, reuniones a nivel nacional que es lo que nos están diciendo que han recibido satisfactoriamente y que están trabajando para poder lograr lo que realmente estamos necesitando como universidad Reconocimiento a la trayectoria del profesor Mamani El docente de la UNLAR recibió el título de doctor honoris causa La UNLAR celebró el Día de las Personas Mayores Con el objeto de concientizar sobre la prolongación de la vida y sobre la necesidad de trabajar articuladamente para que se promueva un envejecimiento activo Este fue el resumen de noticias UNLAR